El nuevo prototipo 9x8 presenta un diseño radical pensado para dominar los mejores circuitos del mundo. Los responsables en aerodinámica de Peugeot afirman que el prototipo puede generar tanta carga aerodinámica para permanecer pegado al asfalto. Peugeot también afirma que el interior del 9x8 fue diseñado para a nivel mecánico. Los ingenieros de Peugeot han recurrido a la tecnología híbrida para participar en esta nueva categoría LMH, Le Mans y Percar. La base es un motor de gasolina el equipo de Peugeot Sport y Total Eneris para el Campeonato del Mundo de Resistencia FIA 2022 contará con un gran plantel de pilotos. La formación estará compuesta por Kevin Magnussen, Paul Di Resta, Lloyd Duvall, Mikkel Jensen, Gustavo Menezes, James Rossiter y Jean-Éric Bernier. La compañía ha anunciado que Peugeot Sport y Total Eneris para el Campeonato del Mundo de Resistencia FIA 2022 contará con un gran plantel de pilotos. Peugeot Sport y Total Eneris para el Campeonato del Mundo de Resistencia FIA 2022 contará con un gran plantel de pilotos.